El grupo armado, estamos filmando las placas y estamos filmando a los miembros de policía porque aquí no pueden permanecer armados, hay libre tránsito de personas y vehículos, como dice la sala constitucional, no hay obstrucción, es una manifestación pacífica y no tienen ninguna razón de que permanezca un policía armado en esta manifestación no violenta, en este acto pacífico. Le pedimos a los señores policías que tienen armas que se retiren, por favor, porque es un acto de provocación, un acto de provocación, mantenerse armado cerca de la manifestación. Y lo queremos reiterar para que entiendan que hay reglas en este país, hay un Estado de Derecho, se cumplen las leyes y ellos son los primeros llamados a cumplir el orden y la ley. Y no tienen que estar armados, este compañero policía que está ahí armado está desatendiendo la ley y incumpliendo la ley y está violando la ley. En ese sentido, le estamos pidiendo pacíficamente y por favor que se retire porque está armado y está imputiendo las resoluciones de la sala constitucional, está imputiendo los mandatos de la misma policía y los acuerdos en términos de cuando se deriva una manifestación, no puede haber ningún policía de policía acerca de la manifestación con armas. Y la verdad es que esto es lo que estamos renunciando para que se entienda que no hay ningún acto violento y que hay alguna provocación, es de la oficidad defensiva que mantiene el arma aquí junto a la manifestación. La oficina A ver, ya que muero